En una semana, la pasada, en la que España estaba asistiendo cómo la brutalidad de la inmigración ilegal se convertía en asesinatos a personas españolas, y con esto no quiero decir que estoy en contra de la inmigración, sí que estoy a favor de la regularización de la inmigración, sí es cierto, pero vimos cómo el gobierno de España consiguió darle la vuelta al relato aprovechando cinco, y digo cinco, muertes durante el fin de semana de mujeres a manos de hombre. Yo la verdad que nunca he entendido esto de clasificar las víctimas de asesinatos, por tanto de muertes violentas, ya sean mujeres u hombres, e identificarlas como víctimas de primera o de segunda en función del género de la víctima o de la tipología de agresor, pero sí es cierto que estoy a favor de estudiar con mucho detalle todas las variables que entran en juego cuando suceden este tipo de asesinatos. Así que se me han ocurrido una serie de preguntas que te formularé en este vídeo, a la vez que entraré un poquito más en profundidad para analizar el fenómeno. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque además de unas cuantas preguntas que te harán reflexionar, con el fin de que valores realmente la dimensión, el dimensionamiento que tiene el asesinato de mujeres con respecto a otro tipo de asesinatos en España, y con respecto a otro tipo de muerte, veremos dónde queda todo esto. También tendremos una serie de invitados de honor que van desde el presidente del gobierno, del que analizaremos las últimas declaraciones, la ministra de Igualdad, Samuel Vásquez, presidente de Policía para el Siglo XXI, también veremos Nayib Bukele, que es lo que opinas al respecto de cómo funciona la fuerza de seguridad y la justicia en España, y finalmente acabaremos, por qué no, veremos también lo que opina Silvia Insaurrondo, que no puede faltar una mezcla de ingredientes que hace que este vídeo sea imperdible. Venga, vamos allá. Con respecto a estos asesinatos, la verdad que yo te voy a proponer una serie de preguntas que te harán reflexionar muchísimo, y te permitirán dimensionar claramente el tema de la bio de género con respecto a otro tipo de asesinatos, porque parece que todos somos víctimas de un relato que, sí, nada quitar a las víctimas, desde luego, pero parece que atiende más una serie de intereses políticos y relatos que tienen que ver precisamente con que se impongan unas determinadas formas de ver a la sociedad para que algunos se beneficien de ella, así te lo digo. Más que proteger a esas víctimas, yo creo que se están utilizando para vender un relato, un relato que es de utilidad para ONGs, organizaciones profesionales y gente que vive básicamente del reparto de prebendas y subvenciones de las que depende su actividad profesional, el que lleguen a final de mes y quién sabe cuántas más cosas, incluso su poder político y su silla de político o de política. Habría Pedro Sánchez hace unos días, concretamente el lunes, este tema diciendo, después de la confirmación de cinco nuevos asesinatos machistas en Las Pedroñeras, Cuenca, Fuengirola, Málaga y Zafarraya, Granada, hago un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas políticas para renovar el pacto de estado contra la bio de género, juntos, unidos, sin fisuras. No podemos esperar ni un minuto más para acabar con esta insoportable bioestructural. Todo mi cariño y mi más sincero pésame a las familias y amigo de las víctimas. Todo esto venía a consecuencia de lo que posteaba la delegación de gobierno contra la bio de género. Confirmamos cinco asesinatos, tres mujeres y dos menores en la provincia de ta, ta, ta. Bien. En lo que va de año, ¿cuántas han fallecido? Alrededor de unas 19, ¿no? 19 personas, si no me equivoco, está puesto aquí el número de mujer asesinada por bio de género en España, 100 de 19 en lo que va de 2024. A partir de aquí, ojo, 1.263 desde 2003, ¿vale? A partir de aquí, yo inicio a formular una serie de preguntas, ¿no? Y son 19, y yo quisiera saber, en la misma serie anual, ¿cuántos hombres han muerto de muerte violenta? Más o menos de 19. ¿Tenemos esta estadística? Porque a lo mejor hace falta un pacto de Estado para proteger a los hombres muertos de muerte violenta. Porque aquí, a lo mejor, se está utilizando un sesgo de asociación que es erróneo, ¿no? Pensad que los hombres muertos de muerte violenta son diferentes que las mujeres muertas de muerte violenta. Entonces, yo quiero saber cuál es la real proporción. En lo que va de año, que alguien del ministerio me diga cuántos hombres han muerto de muerte violenta. Para ver si a lo mejor lo que estamos dando a nivel presupuestario, incluso el hecho de que exista un ministerio de igualdad contra la bio de género, a lo mejor debería haber un ministerio contra la bio de no sé qué otra cosa, ¿vale? Pero yo quiero saber, si son 19 las mujeres que han sido asesinadas por bio de género, ¿cuántos hombres han sido asesinados por muerte violenta en lo que va de año? ¿Son más o menos de 19? ¿Cuántos? Quiero saberlo. Quiero saberlo para tener una proporción de cuál es el real tamaño. ¿Y por qué te digo que es importante esto? Porque si se trata simplemente de salvar vida, yo creo que habrá que hacerlo allá donde hay más personas que pierden la vida por mano de otras personas que se la quitan, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate este otro dato. El año pasado, por ejemplo, murieron 4.018 personas por caídas accidentales. Más que las personas que han muerto por suicidio. Y murieron alrededor de unas 59, 60 mujeres por bio de género. ¿Y por qué el presidente del gobierno entonces no prepara un gran pacto de Estado contra las caídas de personas? 4.000 personas que por caídas accidentales pierden la vida. De una manera estúpida. De una manera que se puede tranquilamente, seguramente se puede prevenir. ¿Por qué no hay un pacto de Estado para salvar tantas vidas? ¿Por qué hay una partida presupuestaria para salvar a X mujeres y no hay una partida presupuestaria para salvar a las personas de caídas accidentales? Curioso, ¿eh? Al igual que quiero saber cuántos de esos hombres que han fallecido, han sido asesinados, han sido asesinados por mujeres. Me gustaría conocer también la proporción. A lo mejor estamos creando un relato para salvar a mujeres, pero a lo mejor podríamos crear otro relato para salvar a hombres. ¿O es que la vida de las mujeres que han muerto a mano de hombre vale más que la vida de los hombres que han muerto a mano de las mujeres? Quiero saber cuántos son para tener una proporción, poner, digamos, un dimensionamiento claro de cuál es la importancia de cada uno de los factores que llevan a que trágicamente pierdan la vida tantas personas, ¿no? Y sobre todo, entrando ahora dentro de lo que es, una vez dimensionado realmente dónde se ubica la importancia de este problema, es decir, de la mujer asesinada a mano de hombres, con respecto a otros que yo te he comentado, habría que valorar más cuestiones. Por ejemplo, ¿qué otros factores están asociados? ¿Hay un factor coadyuvante? ¿Hay un factor correlacionado con esa estadística? Por ejemplo, nacionalidad, extranjero, no extranjero, comunitario, no comunitario, inmigrante, legal o ilegal, modus operandi, adicción a algún tipo de sustancia, porque aquí a lo mejor lo que tenemos que intervenir, si llegamos, imagina, a la conclusión que un 90% de las mujeres que han muerto a manos de hombre ha sido a manos de hombre que abusaban del alcohol o abusaban de la droga, a lo mejor donde hay que poner inversión es en la prevención de esto, porque si eliminamos el número de personas que abusan del alcohol y de las drogas, automáticamente estaríamos contribuyendo a reducir la estadística de mujeres que fallecen. O a lo mejor hay otro factor, por ejemplo, la nacionalidad. Porque a lo mejor estamos admitiendo personas de una determinada nacionalidad o de una determinada cultura, o quién sabe, incluso de una determinada religión. La religión y la cultura van de la mano. A lo mejor descubrimos que hay un porcentaje importante de personas que asesinan a mujeres y que pertenecen a una religión o que pertenecen a una nacionalidad. Tal vez necesitaríamos entonces un plan de choque para prevenir dentro de esos colectivos y dentro de esas causas, precisamente, la muerte violenta de mujeres. Reduciríamos drásticamente esas cifras, ¿verdad? Pues, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no hay más información? ¿A quién interesa que no haya más información? ¿A quién le interesa que todo sea tan sumamente genérico para no poder apreciar elementos más concretos que permitan entrar más en detalle y desarrollar políticas más eficaces? Porque imagina que, además, se descubriera que un porcentaje importante de las personas, de las mujeres asesinadas, ha sido asesinada por inmigrantes ilegales. Ilegales, ojo, ilegales. Personas que no deberían estar en España. ¿Cuánta muerte podrían haberse evitado? ¿Cuántas mujeres podrían seguir estando vivas por esta razón? Quiero decirte con esto que el problema es mucho más complejo. Y tal como lo abordan los políticos, es una forma muy simplista de brocha gorda que solamente atiende a intereses políticos y posiblemente a intereses de perpetuar este problema con el fin de tener una justificación para que algunas personas ocupen determinados cargos, tengan determinada partida presupuestaria que la vayan desplegando con el fin de generar redes clientelares con organizaciones que operan pero no operan y cuyo objetivo final básicamente es perpetuar el problema para seguir justificando la necesidad de inversión y actuaciones al respecto. ¿Por qué no? Porque fíjate las estadísticas del Ministerio que es lo que revelan que la mitad de los asesinatos de mujeres en lo que va de año han sido cometidos por extranjeros. Los datos del Ministerio de Igualdad evidencian que el 12,6% de la población que son los extranjeros cometen el 50% de los feminicidios. Habrá que ver si dentro de ese 12,6% hay alguna cultura, hay alguna religión, hay alguna condición de extranjero por la que se podría atacar ese problema y reducir el número de víctimas a través de otro tipo de políticas. Lo que no podemos es analizar este problema o evitar de analizar este problema recurriendo al dogmatismo sectario como hace la Ministra de Igualdad. Fíjate. Quería preguntarle qué le parece acerca de que la mitad de los asesinatos que hemos conocido en lo que llevamos daño a mujeres han sido perpetrados por extranjeros. ¿Qué le parece esa cifra según el INE, 49%? Yo creo que en ningún caso podemos hacer esa equivalencia que es muy peligrosa y ahonda en otro problema que también tenemos en España que es la xenofobia. Y por lo tanto, yo creo que no hay que incorporar problemas, ya tenemos bastantes y hay que analizarlos convenientemente, ser muy rigurosos y el problema del machismo es un problema global. El patriarcado es la primera globalización. Fíjate, el patriarcado, la primera globalización, está en la respuesta totalmente ideológica, totalmente ideologizada, totalmente dogmática y esas declaraciones de la Ministra de Igualdad son unas declaraciones de renuncia a querer realmente abordar el problema para analizar qué variables hay que cooperan, que estén correlacionadas con este tipo de asesinato, con este tipo de muertes trágicas. Y al respeto, hay quien lo ve de otra manera, inicia a relacionar datos y este es Samuel Vázquez, el presidente de la Asociación Policía para el Siglo XXI, si no me equivoco, el nombre es este y fíjate lo que dice. De que, de hecho, el factor machismo hoy en España, sobre todo ante la población autóctona, es absolutamente residual, de que los factores hay que estudiarlos todos porque el método científico se basa en eso, aunque algunos luego se desechen, no pasa nada. Tú tienes 12 o 13 factores, los estudias todos, dos no impactan en el delito, los desechas, eso es el método científico. Que si el político de turno te obliga a estudiar solo un factor, estamos condenados al fracaso y así estamos. 2004, casi 20 años de ley, cientos y cientos de millones, el número de asesinadas no desciende. Y se preguntan por qué, ¿por qué? Pues porque no sabéis, porque habéis convertido un drama en un negocio, en un negocio político, que solo os viene bien a ustedes. Las mujeres, entre tantas denuncias, porque ya está un piropo, es violencia de género, acaban las verdaderas víctimas, acaban que no las logramos localizar entre papeles y papeles, perdemos a las verdaderas víctimas. ¿Y quién se beneficia de esto? Los de siempre. Cada vez más puestos, cada vez más cargos, direcciones generales, secretarías de Estado, ministerio, organizaciones, fundaciones, no se puede convertir un drama en un negocio. Un drama es un drama y hay que dirigirse a la población así. Esto es un drama. Y no se puede ir a Twitter cada vez que hay una muerta diciendo no pararemos hasta. Mentira. Nunca habrá un hasta. El hombre ha cometido homicidios desde que está sobre la faz de la tierra. Nunca habrá un hasta. No mientas. Ese hasta solo significa una cosa. Seguir dándome dinero. Todavía hay mucho por hacer. Es decir, seguir manteniendo los presupuestos. ¿Pero a quién le viene bien esos presupuestos? Solo a ti. Y así seguimos. ¿Qué es un negocio? Cuando Paco abre un bar, ¿para qué abre un bar? ¿Para cerrar el mes? No, para vivir toda la vida de él. Pero tiene tres hijos. Así que quiere que le vaya muy bien para comprar el local de al lado y dejarle un bar más grande a sus tres hijos. Los negocios, todos, tienden a expandirse y a perpetuarse. Si conviertes un drama en un negocio, el drama tiende a expandirse y a perpetuarse. Y a día todo va en una dirección. Crear o sostener problemas para mantener gigantescos los presupuestos. En Europa, miles de millones. Miles de personas viven con sueldos de 3.000, 4.000, 5.000 euros de esto. ¿Creéis que quieren que esto se acabe? Estamos atrapados, yo creo, estamos en manos de los peores en el peor momento. Y fíjate, como efecto precisamente de estas políticas, Nayib Bukele es capaz de extrapolar todo esto y enseñarnos precisamente la paradoja de cómo todo este sistema al final hace que no solo se perpetúen los problemas, sino que se amplifiquen y que aquellos que supuestamente deberían ponerle solución, lejos de ponérsela, incrementan el fuego, incrementan el problema con medidas como esta. Te lo cuenta Nayib Bukele. He went to Spain and with an international operation between the police of our police and the Spanish police and Interpol, they were able to arrest the guy. So in those cases you need to do an extradition because it's an automatic international operation so they just got the guy processing and sent him to the original police before they file the claim. So the Spanish police was very proud of the arrest. So they put it up in Twitter. So they said we just arrested this gangland. So I... Si no lees los subtítulos te lo cuento yo. Básicamente una operación contra, creo que es el narcotráfico, la pandillera, los pandilleros, etc. La policía española captura a una persona y tan orgullosa que hasta lo publica en Twitter de que han capturado un pandillero. Pandillero es de El Salvador y por una cuestión de convención entre estados se necesita la extradición para llevar el pandillero a una cárcel de El Salvador. Fíjate. I, you know, quoted the tweet and I said, great, send him, we'll take care of him, right? So that was used in his court hearing in Spain as a proof that he wouldn't get a fair trial here. So he was protected by Spanish laws and he stayed there in Spain. Maybe they don't have enough gang members in Spain. Exactly. So, I mean, I don't care if they want to keep him. It's a mouth that we don't have to feed. And, claro, dice entonces cuando se entera Bukele dice, vale, perfecto, enviárnoslo, ¿no? Entonces, la respuesta que tiene es básicamente de que no porque al menos en España puede tener un juicio justo y puede tener una condena eventualmente si se confirma el juicio acorde al delito y no como en El Salvador que, bueno, podría caer en una cárcel con un juicio más o menos así, sin todas las garantías y además con cárceles que no respetan los derechos humanos, ¿no? Básicamente, este es el resumen de lo que dice Bukele. So they can keep it. But the thing is that you would think why would why would the Spanish government want a gang an extra gang member? Yes. And it's not necessarily the out of evil. It's just that, you know, the laws, the system, the things that are being fed to the judge, to the prosecutor. So they think that, you know, that my tweet was too mean and, you know, this gang member, his rights were being, you know, not respected or he wouldn't get a fair trial in El Salvador so he had to stay in Spain to be protected. You know, I mean, they know he's a killer. They actually arrested him because of that. It was an international operation and everything. They know he probably murdered dozens of people but they feel they need to protect him. So, And, of course, the paradox of all this is that Bukele says, that for the Spanish administration the tweet of Bukele or the petician of Bukele is peor than the other person. Because, in some way, the Spanish is trying to protect the delincuente before giving the mandatario of another country. It's like saying the paradox of that, at the end, se trata de proteger más los derechos del delincuente por encima de las personas de bien, que, sin embargo, son las que quieren velar por la justicia. Y en esto se ha convertido ese sistema. Se ha convertido en un sistema tan woke, tan buenista, que, al final, necesitamos casi de manera ideológica considerar que todo aquel que viene, todo aquel que delinque, todo aquel que comete algún tipo de delito merece una segunda oportunidad y a veces esa segunda oportunidad se busca con mayor esmero, incluso más esmero que la justicia o más esmero que la protección de la sociedad con respecto a esa persona que ha de ser insertada. Y claro, bajo estas premisas paradójicas entenderás el discurso que hace Silvia Enchaurrondo cuando habla de esto así, en estos términos. A mí me preocupa que ya hemos perdido definitivamente la humanidad. Claro. Es que es lo que me preocupa, son chavales que vienen solos en un cayuco arriesgando la vida, algunos se la dejan en el mar, pero otros, miren, consiguen llegar en unas condiciones terribles, sin sus padres, sin su familia, son menores, a veces son niños, son adolescentes, tienen menos de 18 años, vienen a buscar un futuro mejor. Pero... La humanidad, ¿dónde está la humanidad? No se lo va a dar nadie. Quiero decir, porque todo esto se puede ver como una gran oportunidad. Son gente a la que se puede formar y que van a ser aportando su talento... Bravo. Es que es eso, van a aportar su talento para hacer brillar a nuestra sociedad y van a ser... Aportar su talento para hacer brillar la sociedad. ¿Y dónde ponemos todos los traumas? Toda, a veces, la violencia, porque el tránsito para llegar hasta nuestras fronteras es prácticamente una carrera de supervivencia, donde al final el que llega, llega porque al final es capaz de sobreponerse a situaciones muy adversas y que no necesariamente tenga resiliencia, sino que tenga acumulada una serie de hechos que le hacen normalizar incluso la violencia. Y sobre todo, ¿cómo es esto de le podemos formar, le podemos... Eso es esclavitud. Vamos a ver, ¿le puedes formar en base a lo que tú necesitas para que nuestra sociedad brille? Es decir, ¿quieres utilizarlos básicamente? Y sobre todo, si no quieres utilizarlos para eso, si no quieres que sea esclavitud, entonces, ¿qué es? Formarles. Formarles cuando tienes a jóvenes aquí que puedes formar, incluso que se saben ya el idioma, y que aquí esto lo tienes que adaptar, y que muchas veces no pueden adaptarse debido precisamente a esa diferencia cultural tan grande. La cosa no es tan sencilla como te la pinta Silvia Enchaurrondo, razón por la cual tenemos todos los datos y hemos desplegado en los 20 minutos que llevamos de vídeo, todos estos razonamientos que nos han llevado hasta este punto. Pero bueno, llegados aquí me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Cómo estás digeriendo todos estos ingredientes? ¿Qué elemento del vídeo te ha hecho reflexionar más? Escríbeme en los comentarios si te ha gustado, dale al like, si crees que puede interesar a otra persona, compártelo, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete, y así seguiremosnos viendo en los próximos vídeos. ¡Muah! 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 ¡Muah!